¿Quieres saber cómo mejorar la productividad y rendimiento de tu equipo de trabajo? Sí, ya sé. Seguramente ya intentaste de todo. Le diste incentivos, castigos, te paraste de cabeza, ya has implementado un montón de estrategias que no han funcionado. Y sabes que si no solucionas esta situación, vas a seguir teniendo rotación, un ambiente tóxico, baja productividad y posibles pérdidas en tu empresa. Déjame decirte, todas las empresas están compuestas por personas y eso tú ya lo sabes. Pero lo que quiero decirte es que la razón del éxito o fracaso de una empresa es la forma en cómo tú como líder vas a integrar y desarrollar a tu equipo de trabajo. Si tu equipo de trabajo no está funcionando o medio funcionando en tu empresa, estás en un riesgo increíble. Soy Adolfo Tuñón, conferencista, coach y consultor en transformación organizacional con más de 20 años de experiencia haciendo este tipo de trabajo. He visto casos como el tuyo infinidad de veces. Además, he ayudado a diferentes empresas mexicanas y extranjeras como Grupo Sura, la ONU, Microsoft, Sunbonds, BIMO, entre muchas otras, a integrar equipos de trabajo de alto rendimiento. Ahora sí, comencemos con cada uno de los secretos para conseguir que tu equipo de trabajo se comprometa e incremente su productividad. Secreto número uno, comunicación directa y responsable. Es una comunicación extraordinaria donde la gente puede decir lo que uno piensa, donde la gente escucha activamente. Además, es responsable de sus propias palabras. Se trata de una habilidad que puedes desarrollar para ti y para tu equipo. Además, aprenderás a comunicarte y crear dinamismo para que las cosas se muevan hacia el logro de tus objetivos y conseguir un alto desempeño. Secreto número dos, autoconocimiento. Esto es el conocimiento de uno mismo, que nos permite entender la manera en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Con esto podrás identificar tus habilidades y debilidades. Además, tendrás claro qué quieres ser en el mundo y cuáles son tus objetivos vitales para saber hacia dónde quieres llevar a tu empresa. Secreto número tres, relaciones comprometidas. Antes se creía que en la oficina uno no iba a relacionarse. Sin embargo, hoy en día lo que funciona es formar una relación comprometida con nuestro equipo de trabajo, donde estemos auténticamente interesados en ellos. Es decir, conocer cuáles son sus intereses y hacia dónde quieren llegar. Este es un aspecto fundamental en el liderazgo en los equipos de alto desempeño. Secreto número cuatro, desarrollo de personas. Si desarrollas a las personas de tu equipo de trabajo, conseguirás mayores habilidades, más capacidades y beneficios para tu empresa. Invertir en tu gente es saber cuidar tu activo más valioso. Secreto número cinco, reconocimiento. Los directores más exitosos se han preocupado en crear una cultura de reconocimiento dentro de la organización, porque se han dado cuenta que este es un potencializador del compromiso, del trabajo en equipo, además de la innovación. Ahora sí, ya sabes qué hacer con tu equipo de trabajo para que se comprometan, sean eficientes. Así que empieza a implementarlo desde hoy mismo en tu empresa. Cumple con los objetivos que quieras alcanzar. Mi nombre es Adolfo Tuñón y te agradezco por escucharme. Nos vemos en futuras cápsulas. Hasta luego.